Bienvenidos a de vuelta a otro gameplay, lo que es tomorrow te volvemos con Left Strange No sé cuánto va a durar este gameplay ya que tengo muy poco tiempo, la verdad creo que tengo hasta unos 45 minutos Pero bueno, vamos a continuar, nos quedamos en que habíamos encontrado pistas y también nos habíamos encontrado con Frank Chloe casi le mata pero podíamos retroceder en el tiempo y evitar su muerte, claro Y también logramos que nos dé información sobre dónde puede estar Rachel y su paradero Así que bueno, continuamos con la historia, tenemos todo lo que necesitamos en la pared nostálgica Yo le llamo así porque es una pared que había hecho Chloe y Max en el pasado y ahora es un... Donde pueden poner todos sus... Chloe, ¿estás bien? Estoy feliz que las cosas se han funcionado bien con Frank Es agradable tener un enemigo menos en Arcadia Bay Amén Amén No sé si está de 60... 60 máximo de 60 FPS o 30 FPS porque la verdad ya me olvidé Ok, una nota de Frank A ver qué nos quiere decir Frank, a ver carajo Ya dice, hola Max, he empezado a desearos suerte a Chloe y a ti en vuestra búsqueda con el poca suerte que me queda Gracias Frank, cuanto más grande sea nuestro equipo, más esperanza tenemos Veo por qué Chloe te entiende Nos vemos luego si quieres venir a la fiesta y buena suerte Ok, al menos Frank sigue vivo, eso es bueno Eso es bueno ¿No tenemos más mensajes? Mierda, no sé si está... No, no tenemos más mensajes Vamos a verla, a ver, 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 a ver como se habla Ok, vamos a ver, reproducir, Chloe Mirar, mierda, mirar Chloe está en un rato para encontrar más claras sobre a Rachel ahora que estamos tan cerca. Portátil, mirar. Pues veamos que tenemos aquí. A ver, tablón, investigar. Veo una información en un personaje seleccionado con todas las pistas correctas para cada sección. Hay un número específico de pistas seleccionadas. Gracias a David su propia investigación, debería ser capaz de saber lo que Nathan hizo durante la semana de la partida. Ok, vamos a ver, tenemos la foto de... David debería haber hecho mucho más que tomar fotos de Kate. Sí, sí, son las fotos de Kate. 3 y 17, apartamento de Arcade Bay, sabe algo. No sé qué significa eso. Ok, ¿qué es esto? Hmm... ¿Y esto? Hmm... Maybe he was trying to help Kate... In his own messed up way. Kate M. Sigue siempre el camino para ir a clases. He oído que Kate y Dave y Dana hablan de sus suministros para la fiesta del Club Vortex, drogas. Observa a Kate con su grupo de iglesia. Conoce a la Biblia... Ya, esto ya lo habíamos leído antes, culpable. Ok, tenemos también papeles. Esto es mío. Así que vamos a seleccionar... Con esto. No. Tiene que ser tres, ¿no? Maldición, a ver. Coño, 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 coño. Entonces, deseleccionar, deseleccionar. Quiero ver todo completo, a ver. Mirar. Mirar y los de la licencia plazos. Espero que él estuviera matando a Nathan. Ok, eso es de Nathan. emmm, mapa. Eso es mío. Por supuesto. I'm a suspect Proving David sucks as a detective Sorry Yeah Y ahí hay una foto mía At least David was finally going after the right suspect ¿Qué más tenemos? You need to get rid of these damn cameras, David ¿Qué dice? Arcade B, situación de las cámaras ¿Y esto qué será? David really has been on Rachel's ass for a while She should have been upset A ver, vamos a ver Me sorprendió recibir una visita inesperada de Rachel Amber Ella parecía muy molesta Le afirmó que David Manson La estaba siguiendo y sacándole fotos David lo negó todo Y dado las malas compañías de Rachel La estaba frecuentando No estoy seguro de si creerme Lo que ella me dice ¿Qué es esto? Bachel ha estado saltando clases toda la semana Frank y Bachel otra vez Bachel evita su dormitorio Esto es todo lo de Rachel A ver, vamos a ver si cuenta más cosas de Rachel Sería eso de coordenadas, ¿no? Las coordenadas, más lo del tipo Y lo de Rachel, ¿no? Ya Rueda del ratón para seleccionar todo Para dejarlo A ver, tenemos Voy a deseleccionar No, 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 no Deseleccionar, deseleccionar No es lo que estoy buscando A ver Coordenadas puede ser con Lo del auto de este tipo Y Y lo de Nathan Ajá, lo sabía Lo sabía, lo tengo Tengo algo Pistas de Dave Pistas de Dave Tengo algo Ok, tengo una A ver, pistas de Frank A ver, vamos a ver Seleccionar No, no, no Seleccionar no Quiero mirar primero Ya, son lo de Encryptados A ver, mirar David Manson Y Nathan Prescott Vieron a una Vieron a mi oficina ¡No de mierda! Vinieron a mi oficina Para avisarme De que Rachel Amber Era una mula En términos del señor Manson Que actual Actúa para otra Distribuidora local Que teniendo en cuenta Que he estado ejemplada De Rachel Le dijo a Davey Que iba a necesitar Una prueba para concreta De que él aseguró Que tenía más pruebas O sea que él era Le daba drogas a Frank Tenemos las fotos de Frank También esto Carta ¿Qué significa la carta? A ver Ok, esta es la nota Que le dijo a Frank Cuando se escapó O algo así Bien, lo hiciste No culpo de ladrón Realmente me asusté Y pensaba Que nunca te relajabas Nunca he visto Actuar de esa manera Y la próxima vez Será la última Soy Leo Y nunca miro hacia atrás Me preocupo Por ti Por nosotros Así que será mejor Que rompamos Sí, esto es del romance ¿Qué es esto? Sí, esto son notas Esto creo que también Va por el diario ¿Qué es esto? La carta No hay duda Que él lo amó De alguna manera Frank, espero que leas Esto a primera hora De la mañana Siento de la noche Fui una zorra estúpida Y le pegué contigo Y pobre de Pampibu Está pasando muchas cosas Raras en mi vida Y a veces me siento Como si nunca pudiera Salir de Arcade Bay Gracias por todo Es lo mejor que me ha pasado Y me hace sonreír Cuando pienso en nosotros Vamos a alargarnos De aquí para siempre Te quiero R Ok, tengo más pruebas De que Sí, estas más pruebas De Rachel Que de Que de las drogas A ver, vamos a ver Tengo La nota de Rachel Más la otra nota De Rachel Y Ok Ok De seleccionar todo Veamos Entonces sería Este papel Seleccionar Más su libreta Ok, tenemos esto Ok, tenemos esto Ahora vamos con La investigación de abajo Esto Tengo que analizar Los mensajes de Nathan ¿Qué podría ayudarme Unlock este teléfono? Eh, ya Tarjeta de ese mail Tenemos A ver, vamos a ver Esto del Nathan Sí, aquí hay un montón De números Estas huevadas Número de teléfono Todas estas huevadas Arca del B Información Estudiante Estudiante Nathan Presco Ya Teléfono GPA GPA Veo descripción Nathan Presco Contenido Legado de la historia Ya Every Oak Llama China Vamos a ver ¿Qué era esto? Panfleto Puede que sí ¿Y esto qué es? ¿Es una prueba de Rushingard? Rachel en el cuarto oscuro Rachel en el cuarto oscuro Ya, esto sí Lo habíamos encontrado ¿Qué es esto? Ya ¿Y esto? Ya tienes razón ¿Qué es esto? Lamento informales Que Nathan Prescott Ha interrumpido Varias clases Para pasar A pesar de Numerosas advertencias Debido al Ya, esto sí Es una advertencia Pero más Necesitamos Lo del celular De la tarjeta SIM Así que vamos a seleccionar Su celular La tarjeta De su celular Y creo que Los números Seleccionados acá ¿No? ¿Algo más? Eh, también Eso de su ficha Listo Bien, esto nos da Bien, esto nos da una información más Así que tenemos Las pistas de Frank Las pistas de David Y la pista de... Oh no, Nathan Los maricas Los maricas no pelean Me destrozas Me destrozas La habitación Y yo termino Con tu beca Joder Lo sabía Debía haber Debía haber puesto Retroceder el tiempo Y evitar que se hubiera abierto La puerta ¿No? Porque sabía Sabía que esto iba a pasar Me destrozas la habitación Y yo termino con tu beca Hubiera retrocedido En el tiempo Y aquí ya tenía las pruebas Lo hubiera retrocedido Y así hubiera dejado Todo como estaba Pero no, no, no La cagué así Mierda A ver Tenemos La investigación de Nathan Las pistas de David Vamos a ver las pistas de David Tenemos Ok, vamos a ver coordenadas A ver, vamos a ver las coordenadas No sé, estas coordenadas No sé Tics, latitud No sé La verdad no sé Si estoy buscando algo aquí ¿Y aquí? Pues... Ah, en la matrícula Tengo que ver las matrículas, ¿no? Tengo que ver su matrícula ¿Dónde está su matrícula? Interesante ¿Es este Nathan's car? A ver T, W, L, J, 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 D, O, G, H, T, Z, N A ver, entonces Tengo que encontrar el T, J, J Vamos a ver donde estaba T, W, J, acá, 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 está Este es de Nathan Entonces selecciono esto Más la foto de Nathan Y esta creo que también es su... Pues no sé Más nos interesa la de Nathan ahorita Espera, este es el coche de Nathan Porque tiene una marca acá en el parabrisas Y este de aquí no tiene No, no tiene, no tiene, no tiene Entonces este no es el coche de Nathan de seleccionar Entonces este, este de quién será Pero no es el coche que queremos Entonces deselecciono Y entonces, espera, espera Ya, este es el coche que necesitamos Es el S-X-F-T-N-D-R Comienza con ese S-X-R-11 Acá está Este es el, este es, este es Entonces es seleccionar este Más seleccionar este Y el auto que está conociendo Nathan Tenemos algo, pero falta otro, ¿no? Ahí está, esas son las direcciones a donde ha ido Donde ha ido Nathan esta semana Es donde hay están las direcciones Así que ahora tenemos Nos faltan las de El amigo Papel, papel, papel Es lo que estoy intentando hacer Ok, Max Remember these names and See how Nathan fits in with all this Kate No sé Nacho Nacho Logan Steve Nathan Rod Nathan Rod es igual a Nathan O sea que ese es Vamos a volver Papel Vamos a ver Frank sure is keeping his customers satisfied He could open a store A ver, Rod No sé si encuentro Rod Pero aquí hay un montón de nombres Boxer Bulldog Bulldog Acá está Rod Tres Fue el 9 de 30 A las 10 de la noche Pero con 65 dólares A ver esta Ok, entonces este es de él ¿No? El mismo día Dos Dijo dos Dos notificaciones ¿No? Gold Entré Rod Acá está uno Rod Acá está otro Sí, hay dos Que es de por el Por el día De la fiesta O sea que este Es uno Seleccionar Seleccionar No, no, no Este es solamente para mirar A ver Tengo que contar A todos los que tengan que ver con Rod A ver Vamos a ver Mirar Hay algo de Rod aquí A ver Rod, 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 Rod Rod es Nathan Literalmente es el que estoy buscando No No hay Rod aquí Pero había un Rod en el primero A ver esta A ver Acá está Rod De 1500 dólares De 1500 dólares De 150 dólares No me lo creo Y también hay otro de Rod Que es a los 68 y los 1500 Entonces este también es, ¿no? Seleccionar A ver, tenemos otra aquí arriba Si Frank Si Frank aplicara este tipo de detalle A su vida ¿Quién voy a hablar? A ver, aquí hay algo de Rod No No hay nada de Rod Todavía Entonces sería El que había visto acá Este Que también está de Rod, ¿no? A ver, ¿dónde está? Bulldog Acá está Rod Que es de 65 dólares Entonces es esta A ver Solamente estoy seleccionando Los que tienen Rod Bien, tenemos los de Nathan Lo estoy intentando, mujer Y no tenemos mucho tiempo Hackear ¿En serio? Desbloquear Ay, venga ya A ver, dice Sin ping Es Cuatro veces Uno Make search Chancy Punk No sé qué significa Punk Eh, punk No sé qué significa Tarjeta de prepago Eh Voy a hacer algo Que no debí haber hecho Que es Voy a tener que poner Los números acá En una anotación Porque soy malo Con los números En serio No me los recuerdo O sea Dígame una contraseña En números De bastantes dígitos Digamos Nueve dígitos O diez O veinte Y me olvido al instante En serio Me olvido bastante Así que vamos a agregar Un nuevo A ver Voy a arreglar El punk Ya que el otro del pen Es solamente 001 O 111 A cada rato Así que es 8 7 8 9 7 8 0 8 Ya Ese es el El punk No se que significa Que es punk Pero bueno Tenemos también Esto de los números También tenemos El de Nathan Que al parecer Tiene un montón De cosas El teléfono 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 de casa Teléfono móvil Teléfono de trabajo GPA GPA A ver Puede que fue Hacer su fecha De nacimiento Que es el 29 de agosto O sea El 29 de enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto El 8 29 8 De 1995 Me estoy confundiendo Bastante Vamos a intentar Desbloquearlo A ver Tiene Tres números Enterping O sea Que es el 11 Mierda 11 A ver Es esa Aplicar Ya debíse ponerlo Vamos a intentar Con estos números A ver Tenemos un montón De números Aquí Mierda A ver Números Leer Tenemos Un montón De números No sé Cuál será Cero Rayos No sé Cuál puede ser El número En serio No sé Cuál puede ser Tenemos un montón Aquí Que son Bastantes 5 4 Ese El número Que está rojo Ahí no va a ser No Son 4 números Así que no puede ser Rayos A ver Que puedo hacer Creo Creo Que son los 4 números Que están en fila Diagonal Algo Algo Horizontal O diagonal Una de las dos Puede ser 0 9 4 5 A ver Voy a intentar Con 0 9 4 5 A ver Voy a intentar Con eso A ver 0 9 4 5 A ver Ya Debe suponerlo A ver Entonces Puede que sea Este que está Acá en círculo Que es el 9 5 3 5 Es eso ¿No? A ver Vamos a leer 9 5 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 6 Mierda 5 Mierda Si ahora tengo que entrar El tempón Mierda A ver Si es Si es este número Entonces Si se desbloquea sí entonces es bueno si no voy a tener que ver es nuevo hacer con las contraseñas de vamos a ver 8 7 8 9 mierda 999 7 ya me estoy quinceando ya 7 7 7 7 7 7 8 0 8 vamos a ver que dice el que dice que hay necesito la g ok guay imbécil me has vendido agua gilipollas velájate tráemelo te lo llevo mantente alejado de maderos en la playa leer tu casa de fiesta esta noche en casa de cambio prepáralo todo que dice necesito mejorar mi puntuación a s a s a p no haga no hago visitas a domicilio tienes coche no tengo tiempo me pagará el doble te pagaré el doble joder vale te ten lista la paz la pasta no me jodas dame la dirección te llamo y te doy la dirección estoy de camino ten el dinero preparado a ver que dice donde estas joderte que necesitas peruacin flakes keto acid ah son drogas tendras que pagarme mas no me hagas esperar perdon por ser un gilipollas necesito mas mierda que estas en estas en casa no si no hagas no vengas jodete god Nathan you're out of control que dice hey necesito marihuana etc ya cállate estas nervioso pronto date prisa hermano por favor tranquilo mantente mantente la calma so it was you now i can officially call you a psycho stalker se siente inteligente y mantén la boca cerrada o voy a ser tu culo de donde duermes a por tu culo se donde duermes joder no Nathan it's time for you to watch out asshole hey puta las feminis feminazi seran extra exterminadas estate atenta joder is this from Nathan's father that's brutal por favor no hables conmigo en el trabajo te he dicho antes y estar drogado ya no es una excusa este es un negocio y no un simple hobby que quieres que te trate como un adulto que puede hacer las cosas por si mismo impresioname nada me gustaría mas que estar orgulloso de ti pero todavía no lo estoy joder como es su padre ok esto es lo ultimo no vamos a ver que pueden contar de esto ok tenemos mensajes de celulares tenemos todo ahora investigar hay rayos es lo que intento pero es que hay muchas pruebas y son tres vamos a ver son los mensajes de estas en casa tengo fiesta de star nox esta noche en casa de camino prepárate ok eso fue cuando llegaron a la fiesta no mirar a ver este es de estas despierto joder que necesitas peruana lo siento por no de pollas si no vengas vete a la mierda esa es otra cosa no es a la fiesta a ver que dice esta eh necesito hierba etc velaje te estas drogado ponte a la colega nos vemos en la playa eso es en la playa este es de necesito mejorar mi puntuación spa necesito domicilio tienes noche tienes coche no tengo tiempo me pagare el doble joder te vale necesito pasta en el alrededor no dame la direccion te llamare ponte para direccion estoy en camino tengo dinero preparado ok esto puede que puede que sea de la fiesta porque este dice que quiere quiere que venga a la fiesta quiere que ella venga para darle las drogas puede que sea racial no se pero puede este es de que hay necesito la g ok guay imbécil no me detengas agua gilipollas velajate no esto no es a ver la fiesta a ver a ver puede que tenga pistas si veo la fiesta fue el día 4 el día 4 de octubre a las 8 de la noche día 4 día 4 a ver a ver no no me dice que día es no 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 si acá está el día 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 ese es el 10 ese es el 10 necesito el 4 el 4 el 4 este acá está 4 4 de 5 pm pero la fiesta comenzó a las 8 está en casa tengo una fiesta esta noche en casa dame un reparo esta cuando fue esta fue el 9 entonces si esta es la última que hay en 4 entonces esta va a ser este es el 7 y esta cuando es es el 7 también entonces es solamente esta seleccionar mierda seleccionar entonces esta puede ser el 10 del 7 entonces esta no puede ser esta es el 7 también estoy buscando el 4 acá está el 4 5 rot 900 dólares seleccionar puede que sea esta a ver vamos a ver esta mirar si pero fueron entre a ver según esto está en mes día año así que este es el 30 el primero este este estuvo en el presco del 4 pero fue a las 6 pm y nosotros estamos buscando después de la fiesta que después de las 8 de la noche así que tiene que ser más adelante no a ver entonces esta no es esta pero este fue el 3 un día antes pero esta fue un día antes y un día después es este fue el primero y el 5 fue el 4 a las 9 de la noche tengo una prueba pero esta es cuando fue a las fue después de la noche puede ser esta ok estoy intentando ok estoy intentando si acá está de las 7 y 25 o sea cuando ya estaba a punto de empezar la fiesta creo no vamos a ver este es el 3 4 4 a las 10 de la noche después de la fiesta lo que intento mujer pero no se este fue el 7 no se si estoy diciendo bien porque estoy buscando más pruebas del día ajá acá hay algo rod 25 dólares esto puede que me ayude en seleccionar me estoy partiendo la madre buscando cual sea ya me estoy partiendo la madre mujerito ya no tengo nada fiesta de cruz vortes el 4 de octubre a la academia blackweed a las 8 de la noche tengo que buscar pruebas después de las 4 de la noche tengo una que es una una rezadero esa que está ahí que es después de las 4 a las 8 a las 11 de la noche pero no tengo más pruebas y también tengo estas que no se que puedo hacer a ver vamos a ver este fue el 7 este fue pero a las 11 de la noche entonces no se más esta fue el 7 esta fue el 9 de 30 pero entonces por qué no da estaré confundiéndome con algo esto esto fue este fue el 30 estuvieron hablando un montón este fue el 4 este fue el 4 es que no me doy cuenta de nada necesito mejorar mi puntuación SPA no has visto el domicilio tienes tu coche este puede ser este puede ser este puede ser este puede ser cuando llegó a las drogas seleccionar ahí está por fin lo encontré tienes algo pero para qué ha ido un granero para qué Nathan iría a un granero para qué Nathan iría a un granero como Nathan es una cosa Sí, claro. Recuerda, mi poder no es infinito, todavía tenemos que ser cuidadosos. ¿Lo escuchas, Chloe? Sí, señor. Ok, llegamos a un granero. ¿Para qué estamos aquí? Vale, ya son las de hace tarde, así que vamos a terminar nuestra una vez. ¿Tienes alguna idea de cómo entrar? Porque yo no. ¿Cómo podremos entrar si está cerrado? Marcas de rueda. Puede. ¿Qué pasa con Warren ahora? Va, un montón de mensajes. ¡Cállense ya! Porfa. Ok, ya. Dice... No sé por quitarme a Nathan de encima. Hablando de ir al autocine, se merecía una paliza, pero no querría bajarme a su nivel. Aun así, alguien iba a patearle el culo más pronto que tarde. ¿Eres lista, Saltamontes? ¿En serio? Película de Kung Fu. Gracias, pero no eres... No era exactamente la heroína que esta ciudad necesitaba. Todavía pegando tus deudas de héroes. Todavía pagando tus deudas de héroes. No puedo creerlo. Ahora lo necesitamos trajes. Ahora solo necesitamos trajes. Hablando de eso, espero que vengas a la fiesta de esta noche y podamos celebrarlo. Te haré saber, te lo prometo. Guay, ahora tengo que calmarme. Lo bueno es que habíamos evitado que él se peleara con... 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 Con Nathan, en serio. O sea, levitamos. Estaba pegándole, pero levitamos. O sea, no se merecía tanta mierda. Por ver tanta mierda. No, no. No, no, no. Coño. Me confundo cada rato con el botón de control y el shift, porque el shift es para correr. Joder. Ok. No entrar. A ver, ¿quién puedo encontrar por aquí? A ver. Coche. Watson. We can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. No me digas. Parece que aquí hay otro granero. Espero que no estén protegidos de este granero, porque si no, me van a matar al primer en contacto. Oh, un pajarito. Foto. Foto. No. No te largues. Foto para el Facebook. Yeah. Foto para el Face. A ver, ¿qué tenemos por acá? Placa de metal mover. Hmm. Creo que se puede entrar por aquí. ¿No? Yo digo, ¿no? Sí. Puedo entrar por aquí. Venga, hay que entrar. Vamos, entra. Ya tenemos poco tiempo para hacer algo. Si quieres que te diga la verdad, esto más parece a la bruja de Blair. En serio, esas películas de cámaras, sí. Pero son documentos. Te encuentras documentos antiguos. Yo buscaré cosas que tal vez importan. Lo siento, pero así es la vera. Vale. Se ha guardado la partida. Vamos a ver qué encontramos. Fotos. Bueno, según el idiota, serán muy populares las selfies. ¿Hay algo más? O solamente eso. Entrada. No, no voy a salir de aquí. Aún no. Si encuentro algo que... Tractor. Ya. Marcas de ruedas. ¿Por dónde van las marcas de ruedas? ¿Por dónde van las marcas de ruedas? Si tan solo pudiera ver las ruedas, acá no puedo ver nada. Un montón de paja. Gancho. Ah. Estas ruedas son usadas para levantar ruedas. Ah. Véselas en una película de la 13. Si un zombi aparece, tengo mi arma. Ya. Tienes tu arma aún. Esas huevas que no sé cómo se usan. Gancho o guillotina. No me acuerdo cómo se llama. Lo siento, pero es verdad. ¿Mmm? ¿Fotos? Wow, señor. Habla de casa en el rango. Hmm. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? A ver. ¿Había visto algo? No hay manera que este botón de ruedas va a activar estas ruedas o ruedas. Sean Prescott. Vamos a ver qué encontramos. Suelo. Buscar. ¿Hay algo ahí? Nada aquí. ¡Coño! Debe haber ruedas por aquí o algo. Es que estoy perdiéndome de algo. Suelo, 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 suelo. Buscar. ¿Hay algo ahí? Madera podrida, nada más. Por aquí hay algo en el suelo. Que según me están haciendo ver el suelo. Por algo, ¿no? Por algo me estarán haciendo ver el suelo. Marcas de ruedas. Estoy buscando las marcas. Oh, aquí hay algo. Caja, 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 caja. Buscar. ¿Llego ahí? Creo que los Prescott eran solo nacidos. Bastardos. Julio 29 de 1903. Martin Levitt Prescott Rancho. Querido Mr. Laydon. Estoy escribiendo a causa de sus deudas pendientes de usted. Ha optado por ignorar. Los Prescott quizás se hayan establecido como caballeros de negocios. Pero nosotros sí lo somos. Y esperamos lo debido. Nos tomamos su silencio como un insulto personal. Y así guardamos el nombre de nuestra familia. Para hacer pagar vuestras deudas con un 10% de intereses. Más una carta de disculpas. Si estas condiciones no son dadas para el final del día 24 de julio. En el año que nuestro señor 1903. Tened por seguro que haremos a vuestra vida un infierno. Honestamente saludos MLP. Hijo de puta. Ya eran unos cabrones antes de estar aquí. A ver, debe estar por aquí las ruedas o algo. ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¿Hay algo ahí? No encuentro nada en serio. ¿Hay algo aquí que me pueda ayudar? ¿Dónde está? Buscarle. ¿Tanto? 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 En serio ¿en serio? ¿A veces me matas? No, solamente puedo mirar, pensé que podía usarlo. ¿Hay algo más en el suelo? ¡SUELO! ¿Gracias! ¿Hay algo ahí? ¿Por favor dime que hay algo ahí porque ya busqué? ¡Maldita sea mujer! Lo siento por decirlo así, pero es que estoy un poco cabronado ¿Hay algo aquí que puede ayudarme? ¡Ah, por fin! ¿Hay algo? Estoy buscando donde encontrar algo que pueda ayudar ¿Hay algo ahí? ¿Qué es esto? Parece el búnker Es totalmente nuevo Debe ser el búnker El búnker que estaban diciendo ahí que era para toda la ciudad Debe haber algo aquí que pueda ayudarme ¿Pero qué? ¿Caja? Tiendo de pollar Pollar Arcaeo de huevos ¿En serio? ¿Cuánto costaba eso en pocos dinero? Lo siento por evitar esta conversación, pero no me había dado Mirar ¿Por qué antes solamente decía entonces mirar o hablar? A veces me voy a unir, a ver Vamos a unir esto con eso ¿Listo? Ok, ¿y ahora qué? Eso va hacia arriba, pero ¿cómo subo entonces? ¿Montón de paja? No, solamente puedo mirar, montón de paja Vamos a ver Creo que... Sí, acá creo que voy a necesitar Sí, escalar Chloe ¿Puedes darme una mano? Ayúdame, por favor Allá vamos Subiendo Tengo poco tiempo Vamos a ver si puedo Ver que puedo entrar por aquí A ver Ajá Estirar Vamos Ok, voy a subir de nuevo Ok, perdón, es que pensé que alguien estaba tocando el timbre Pero parece que no Subir ¿Qué tenemos por aquí? A ver Tenemos el gancho Y cuerda Estirar Claro, el tractor que acabamos de tirar, ¿verdad? Me pregunto si puedo encontrar Foto, foto al buho, foto al buho, foto al buho Foto pa'l Facebook, fotito pa'l buho Lo siento por despertarte en tu madrugador anoche, en serio Ok Creo que puedo usar de tractor Pero necesito retroceder en el tiempo Retrocedamos Vamos Ahí está Listo Ahí está Cuerda Unida Voy a necesitar esto Y esto Perfecto Ahora Solamente falta lanzarlo Estirar Allá vas Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Espero no caerme Vamos a la una, a las dos Y a las Tres Y allá vas Love you Pues vamos de aquí Vámonos de aquí Que ya hicimos nuestro trabajo Listo Ok, ¿qué tenemos aquí? A ver Ay, maldición, maldito tractor Lo siento Esa cotilla Vamos a ver qué hay aquí adentro Vamos Ya casi Ya está Pero, ¿qué hay aquí adentro? Ya te digo Este es el búnker Este es el búnker Que dijeron que era para toda la ciudad Pero seguro lo ocultaron para ellos solos No lo sé Chloe Please Me estás dando miedo Ok, ya se ha guardado la partida Pero vamos a continuar Para ver qué es lo que está pasando aquí Es el búnker Fuerte seguridad A ver, vamos Fuerte seguridad A ver Pero, ¿cuál puede ser el código? Vamos a ver Mierda Pero, ¿cuál puede ser el código? Son tres dígitos Ay, mierda Espera, tengo algo aquí Los más gastados son el cuatro, el cinco y el dos O sea, que puede ser Dos Cinco Cuatro, ¿no? Porque son los que están más gastados Codio incorrecto Entonces puede ser Cinco Dos Cuatro Ok, no poco es eso Tampoco es el Dos, cinco, cuatro El cinco, dos Tampoco Entonces puede ser Cuatro, cinco, dos Cuatro Cinco Dos Puta madre Perdón Sí, ya sé que tengo que tener suerte Pero tampoco sé cuatro, cinco, dos Ni el cinco, dos, cuatro O ya había puesto cinco, dos, cuatro A ver, mierda Dos, cuatro, cinco Dos, cuatro Dos, cinco, cuatro A ver, dos, cuatro, dos Dos, dos, mierda Dos Cuatro Cinco Nada No, tampoco es eso A ver, entonces Si no es el Ay, mierda Tengo que apuntar los números ¿Verdad? Yo que no me doy cuenta Pero tengo que apuntar los números Que ya he usado Porque ya me estoy confundiendo Ve, ya les he dicho antes Que no soy bueno en los números A ver Probemos con el dos, cinco Dos, cinco, cuatro Mierda Y este lapicero no pinta La concha de su madre Dos, cinco, cuatro No es Entonces Probemos con el Cinco Cuatro Cinco Dos, cuatro, cinco Por eso salamos en el tiempo Ya sé, mujer No me lo recuerdes Ok, hay Dos números Con el que podemos usar Con el dos en el primero Porque si ponemos con el otro Ya no se puede Entonces ahora probemos Con los dos números Que pueden dar con el cinco Cinco Dos Cuatro Nada Cinco Dos Cuatro No es Entonces Puede ser Cuatro Dos Bingo Cinco, cuatro, dos No cuando tienes el poder No cuando tienes tu poder Que podíamos hacerlo Ya lo hemos intentado Un montón de veces Mierda Mierda Se me acaba el tiempo Rayos Si, se guardó la partida Ok, sé que es muy Tétrico hacerlo esta parte Pero ya vamos como Cuarenta y siete minutos Bueno, cuarenta y seis Si es que ya Corté la parte de la interrupción Así que espero que les haya gustado Este gameplay de Left Strange Nos vemos en el siguiente parte Del capítulo cuatro Creo que estamos en el capítulo cuatro ¿No? El capítulo cuatro Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye